Emocionante Takanacu y Chumbivilcano, en Ayacucho, domingo 27 de febrero, en el gran sintético El Paraíso, a espalda de la portaleza Cerro Acuchimay. Delegación Cori Gavilanes de Chumbivilcas, frente a la delegación de Huancabelica, capa Coricito de Chumbivilcas, versus Ráfaga Guerra Huancabelica. Cori Jaguar de Chumbivilcas, versus Lucifer de Huancabelica. Cori Chauchito de Chumbivilcas, versus Pelao de Huancabelica. Sasagui Jaguar de Focoray, Cotahuasi, versus Yama Sedano de Huancabelica. Cori Quenticito Milamores de Chumbivilcas, versus Rata de Maragnilloc, Huancabelica. Cancasa de Chumbivilcas, versus Yamoja de Ayacucho. Amun Corpuna, Cori Joc, versus Yauri de Ayacucho. En el estelar. Reni Tugno. Edith Coyaguacho. Kelly Camboa. Con toda la fuerza de mi amor. Víctor Cárdenas Clemente. Agrupación Musical de Chimay Chaplay Music. Lisbeth Núñez. Perlita de Chumbivilcas. Walter López. El titular. Caballito. Domingo 27 de febrero, en el Gras Sintético El Paraíso, a espaldas de la fortaleza. Garantiza. Derreto Producciones. Charlar. Adiós. Domingo 27 de febrero, en el Gras Sintético El Paraíso, el Integro. Gracias.